El hotel Río Santa Fe está ubicado en Cabo San Lucas y al borde de la playa El Médano, se encuentra en medio de Río Palas y Río Baja California, siendo Santa Fe el más grande. Tiene ambiente familiar, con plan todo incluido, gran variedad gastronómica y entretenimiento, aventurémonos, acompáñanos a conocerlo. Amigos, ya llegamos al Río Santa Fe, venimos buscando nuestra habitación, está demasiado grande, nos tocó el edificio número 8. Así es. ¿Qué tal? ¿Te va gustando? Sí, me gustan mucho los edificios, el cactus, así muy original de la Baja, y pues ya voy aquí con mi mapita porque no, sí está algo grande. 80-41. ¡Lo logramos! ¡Bienvenidos! ¡Ay, nos dejaron un osito de peluche en la cama! ¡Ay, con las toallas! ¡Nos hicieron un osito con las toallas! Pues va a ser primera reacción con ustedes. Vean, no les mentimos, aquí está Ptolomeo. Y vénganse, vamos a recorrerla. A ver, cielo, vamos a ver. Entrando luego, luego, aquí está la puertita. Del lado izquierdo podemos ver que nos dejaron un minibar. José Cuervo, hoy es noche de drink, cielo. José Cuervo, vodka, cafecito, miren, cafetera, azúcar, agua, órale. O sea, qué padre, miren, chelita, agua, refresco. Aquí hay más de los amarguitos, ¿no creen? Ok, de este lado derecho vemos, creo que es el baño. Bueno, vámonos. Ay, ¿cuál es la luz? A lo mejor está dentro. No encuentro la luz, esperen, fallas técnicas. Pensamos que no teníamos luz y nos estábamos decepcionando un poco porque nuestra primera impresión era así como decir, llegamos y no hay luz, pero ya marcamos y nos dijeron que tenemos que usar la tarjeta de la puerta y ponerlo aquí. Y con esto se activa la magia, así es que acompáñennos a ver esto. Bueno, chelita, ponemos la tarjetita justo aquí y miren, aventureros, cómo se enciende todo. ¡Wow! Ahora sí entramos al baño con luz. Y miren, está bonito, una puertecita de cristal, una secadora para el cabello, que es de mucha utilidad, vasitos para que te laes tus dientitos, jaboncito, toallitas, clínex allá, para que te limpies la carita. Tenemos nuestro closet. Miren, aquí tienen un burrito, plancha, sus ganchitos. Ah, está bastante amplio, ¿eh? Bien, arriba por si tienen frío, son friolentos, tienen un edredón. Y pues lo más importante, su cajita fuerte para que dejes aquí tus dólares mientras te vas a la playa. Bueno, continuamos. Aquí pues ya vieron, está la cama. Eso del osito a mí se me hizo muy, muy original, ya que la mayoría de los típicos solo son los de las toallas en forma de... Cisne. De cisne. Así es que esto está muy padre. Bien. Bueno, aquí está la tele, cajoncitos, dos asientitos, como ya pudimos observar, la mesita para que te eches aquí tus drinks. Ahora vamos a ver lo más importante en la vista. Voy a encontrar cómo se abre. Fallas técnicas, fallas técnicas. Lo dice Solecito, nos ayuda mucho y la suscripción es gratuita. Ya me explicó aquí Martincito que se le tiene que abrir de acá. Entonces sean observadores, ¿eh? Bienvenidos. Esta es nuestra terracita. Ok, vamos a conocerla. Me gustó mucho la vista de los parques acuáticos. Como pueden ver, ahí están los toboganes y aquí pues hay resbaladillas y todo eso. Que nos emocionamos porque de los tres ríos, este es el único, el Santa Fe, que tiene parques acuáticos. Entonces todos los demás, el río Palas y el otro río que ahorita no me acuerdo de su nombre, tienen que venir acá para hacer las actividades de toboganes. Entonces pues esto está súper padre. Y acompáñenos a seguir conociendo este Hotel Río Santa Fe. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Yo creo que nos vamos a cambiar, nos vamos a duchar y vamos a ir a comer porque pues ya se hambrita. Venimos desde La Paz, tardamos tres horas en el camión. Nos dijeron que iba a ser la vía corta, pero creo que fue la vía larga porque nos dijeron se van a hacer hora y media, pero no fue hora y media, tardamos tres horas en el camión. Y ya de ahí tomamos un Uber que por cierto nos cobró 100 pesos. Y amigos, estamos yendo a cenar, solamente que estamos indecisos porque no sabemos a cuál. Este río está grande y pues tiene varios restaurantes de especialidad y uno principal que es el Baja California. ¿Tú dónde quieres ir, cielo? Pues yo quiero ir al de cortes de carne que se llama El Torote. Pero pues yo creo que vamos a ir a la opción que dices tú. ¿Cómo se llama y qué hay? Baja California, es el principal del hotel. Miren que pueden agarrar aquí sus tortillas y se hacen sus taquitos de cerdo, de picadillo, de birria. Y aquí las están calentando. Oigan, este restaurante está bien bonito, está muy elegante. Bueno, no sé si pueden alcanzar a ver, pero si no, se los presento. Yo me pedí una chuleta, taquito de cerdo en salsa verde, papitas a la francesa, pizza que no puede faltar y arroz chino. Y pues yo, puras carnes, vistecito, pescadito, mi pizza, pura carnita yo. Por eso quería ir a los cortes de carne, pero de todos modos, luego vamos, luego vamos. Si está buena la pizza, si cocinan bien aquí en Río. Yo está buena la pizza, de pepperoni. Muy bien. Pero con todo y lo elegante, a mí no me pueden faltar mis tortillitas. Mis tortillitas no me faltarán a mí. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mírasela. En este restaurante italiano, podemos encontrar amplia variedad de pizzas, pastas, quesos, vinos. Es un verdadero deleite a tu paladar. Esta es la plaza de nombre Monumental. Es una área de entretenimiento por las noches, donde podrás ver shows. Hay para los niños todos los días a las 8 de la noche y para adultos a las 9. Cada día son diferentes. A nosotros nos tocó ver una obra musical de teatro y una banda de rock que, por cierto, nos agradó mucho. Y aventureros, en nuestra primera noche nos tocó Novatada. A las 2 a.m. se prendieron las alarmas de las habitaciones. Decían que no era un simulacro, que teníamos que evacuar inmediatamente. Pero al final, todo fue una falsa alarma. En la zona de albercas es que tienen su área de restaurantería y de barra libre. Para que tú, si ya te cansaste de nadar, pues vengas, comas o te eches un drink. Vamos a conocerlas. Y la verdad es que está bien completo, vean. Yo me agarré un hot cake con Nutella, una enchilada roja, chilaquiles, huevito con chorizo, papas gratinadas y mollete con tocino. Y te dan, pues, tu cafecito y el jugo. Hay varios tipos de jugo. Hay de toronja, de naranja, de piña, hay licuados y muchas cosas. Comete algo, comete algo. Pues provechín, amigos. Turtido, turtido rico. Hay que desquitar, hay que desquitar. Yo me pedí huevito con chorizo, huevito con jamón, un taquito de res de cebrada en barbacoa y un poquito de salchichitas. Así es que, provechito. Oigan, este es el mirador de la piscina hacia Alomar. Ay, vale completamente la pena. Vean. Ya Martincito anda tomando sus fotitos. Su cara de felicidad, véanlo. Es que nomás se ve padrísimo. Miren, el color del agua del mar. Y de fondo tenemos lo que son las, pues, las formaciones rocosas, el arco. Por ahí está el arco. Por allá. La verdad es que se ve padrísimo. Cuando venimos bajando algo también que me encantó, es la arquitectura que tiene esta construcción. Donde se ve, pues, la alberca y se ve como si estuviera a nivel del mar, como si todo fuera uno. Te da la sensación como si estuvieras dentro del mar, pero en la alberca. Y eso está genial, amigos. La verdad es que está muy bonito. Me ha gustado mucho. Me ha encantado. Está bastante grande. Hay un mapa aquí en la entrada, para que se les pasa como a nosotros, que queremos localizar un restaurante. Por ejemplo, ahorita queremos ir a La Misión, que es un restaurante mexicano. Es el número 4. Entres aquí en el mapita, localizas el restaurante número 4 y nos dice que está enfrente de la alberca. Venimos entrando al restaurante, La Misión, comida mexicana. 8041. Te piden tus datos antes de entrar. Recuerden su habitación. Sí, muchas gracias. Como ya escucharon, el menú es a la carta, pero tiene un código QR. Por aquí tú escaneas tu platillo. Posteriormente, allá atrás está el buffet, donde hay muchísimas guarniciones. Es hora de darle de comer a la pancita. Ya sé, hambre. Ya escaneamos el código QR y como les comentamos, es mexicano. Te preguntan si se les dijo algún alimento, le pones que no. Y ya posteriormente te dan la sopa y el plato principal. Amigos, algo en particular que a mí me gusta mucho o que me está gustando hasta ahorita de Hotel Rio, el personal te atiende muy bien para hacer una comida que ordenamos ya sea a la carta o vamos a cualquier restaurante. El personal está muy atento, te atiende con mucha amabilidad, estás más bebida. No hacen distintivo entre que si somos nacionales o si somos extranjeros. Porque algo que deben de saber es que aquí en ese hotel podríamos decir que el 80% son extranjeros. Ya nos tratan muy bien, a nosotros, a los nacionales, nos atienden con mucha amabilidad y con mucho gusto. Y pues nada, felicitarlos por ese punto. Aventureros, vean cómo sufre Martín. Arrocitos, chilaquiles, frijolitos, rajitas y mi corte de carnita. Porque a mí no me puede faltar la carnita. Yo me pedí es salmón en una camita de papitas. Pues vamos a ver qué tal está la carnita. A ver. Aprovechín. Rico. Aventureros, que está exquisita. Amiguitos, yo me pedí salmón, vamos a ver qué tal. Me lo recomendó mucho el mesero. Me dijo que era de lo que más pedían. Entonces, pues vamos a ver si sí es cierto. Está bañado en salsa de chipotle. Mmm, yummy, yummy. Mmm, mmm. No se equivocó. Y este hotel tiene sus propias tiendas de recuerdos. Pues vamos a conocerla. También venden llaveros. En 209, por si le quieren gastar. Ese está en 200 pesos. En Chedrago y el mismo estaba en, si no me equivoco, en 79. Yo aquí ventaneando. Es un tip aventurero ahorrador. Y si te agarraron las prisas, pues por acá están los trajes de baños. Y todas las sandalias, tanto de agua como para caballero. Vamos a enseñarles un poquito de qué se trata el show para niños. Y aquí es el gimnasio. Vamos a entrar. Oh, está casi vacío. Creo que nadie vino al gym en sus vacaciones. Voy a hacer piernita. Espero no escucharme mal, amigos. Pero yo no vendría. Yo me iría a disfrutar mucho, mucho, mucho. Oye, qué padre. Casi vacío. Es el sueño de muchos que su gym esté vacío. Es todo para ustedes. Entonces, caminadoras de este lado, la escaladora, las elípticas. Wow. Ah, está bastante bien. Los únicos fitness aquí. Pues a ver si mañana venimos, ¿no? Sí. Bueno. Este martillo debería en deber. Me lo prometo mucho. Ya nos vamos. Ya saben cómo son las instalaciones. Está padre. Me gustó. Está pequeño. Pero la verdad es que bastante completo. El Torote, que es el restaurante de cortes de carne. Nos pedimos un platillo para los dos. Y vean. Wow. Trae bistec. Trae camarones. Papitas. Papitas a la francesa. Trae chorizo. Ajá. Chorizo argentino, brócoli y papitas. Wow. No sé si no les vayamos a acabar. No, de hecho hasta viene crujiendo de que viene recién salido del fuego, ¿eh? Se ve muy apetitoso. Se ve muy apetitoso. Pues a su provechina, amigos. Pues bueno. Ahorita les contamos qué tal está el madero. Mmm. No. No. Está riquísimo. Hola, amigos. Hola, amigos. Escortamos que hoy nos despertamos súper temprano. Así es. Nos paramos a las cinco para poder venir a contemplar aquí el amanecer. Estamos justo enfrente al océano Pacífico, al mar abierto y pues una experiencia que pensamos que iba a ser increíble e inolvidable es esperar aquí el amanecer, ya que justo donde termina el confín del mar se ve pues donde va a salir el sol. Así es que ya estamos esperando, ¿verdad, Solecito? Ay, sí. Se ve bien padre. Ya los primeros rayitos del sol ya quieren salir. Acompañenos para que vean que no les mentimos. Vean. Amigos, después de tomarnos aquí unas fotos tan agradables contemplando pues la salida del sol, queremos contarles que el sol ya está emergiendo. Queremos que vean esos colores, cómo contrasta el cielo, la iluminación de las nubes. Da un color pues romántico, un color pues muy bonito, se ve muy padre, las nubes se ven como de un color rosado, naranjoso y poco a poco se van iluminando y el sonido del mar. La verdad que es una actividad muy recomendable. Muchas veces nos dan ganas de seguir durmiendo y sobre todo si son vacaciones, ¿no? Pero la verdad es que vale mucho la pena. Ahorita no somos los únicos, hay muchas personas de aquí que vinieron a ver el amanecer. Pero fuimos de los primeros. Así es, fuimos de los primeros. Es todo muy hermoso, pero pónganse repelente porque aquí hay un enjambre de mosquitos que nos quiere comer. Así es amigos, pues continuamos con nuestra aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues miren, vamos a agarrar nuestro palatito, aquí están totalmente cubiertos y hoy a mí en particular se me antojó un hot cake. Y vamos a agarrar uno de estos que tienen como cerecita. Vamos a ver. Y lo mejor de todo, vean la vista que tenemos. Hasta allá están los arcos. El arco. Este es el menú, amigos. Podemos traer whisky, mezcal, tequila, cerveza, brandy. En sus mesas siempre hay un código QR. Miren, aquí dice bar, all inclusive, cocteles, cocteles internacionales, martinis, whisky, brandy, rum, licor, ginebra, tequila. O sea, hay un montón, cerveza, si no tomas alcohol, también hay sin alcohol, batido de fruta, son licuados de fruta. Y bueno, aventurero, ya estamos aquí a punto de probar los toboganes de Río Santa Fe. Al parecer hay tres toboganes y dependiendo los toboganes es la intensidad, donde pues la altura es menor, el siguiente pues intermedio y el último pues es más alto. Pues vamos a probarlos a ver qué tal. Voy a ser yo el primero en ir a comprobar qué tal se siente la adrenalina, qué tan alto está, para ver en cuál también se va a echar solecito. Los toboganes están divididos en dos áreas. Esta es el área de adultos, pero también hay toboganes para pequeños, es decir, para infantiles. Y está de mi lado izquierdo. Acompáñenos a conocerlos. Miren, allá vemos a Martincito hasta arriba, cómo nos está haciendo señas hasta allá. Bien, allá salió Martincito. Vemos que sale feliz. Hubo fallas técnicas, dice que se avienta en el más rápido. ¿Y qué tal? Yo como flecha. ¿Divertido? Sí está divertido, pero el más rápido. Ten cuidado porque rato un poquito las uniones del tobogán. ¿Cómo te fue? Bien, yo de todos modos sigo sintiendo rápido. ¿Vas a probar el de en medio? No me sé, lo estoy pensando. Pues de una vez. ¿Qué dicen aventureros? Dicen que sí, que te subas al de en medio. Vamos pues. Ahí viene. Bien. Sentía yo que volaba. Sentí como que de pronto iba yo a salir el vacío. Bueno. Una resbaladilla, ¿cómo ven? Dicen que sí. Bueno, estaremos de sacrificio pues. Vamos a subir. Si me ahogo, ahí me van a sacar. Ok, nosotros te sacamos. Más que Martincito se lance de la resbaladilla y después les vamos a enseñar la pool party. Ya cruzó los pies. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bien. Y vienen nadando como todo un atleta. ¿Todo lo recomiendas? Sí, 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 sí. Que empiecen por el más tranquilo, el más suavecito. Ok. Vámonos. Vámonos. ¿A dónde vamos? A la pool party con temática de jungla. Vamos a ver qué hay. Acompáñenos a conocerla. Adentuémonos. Ya. Adentuémonos. A la pool party con temática de jungla. ¡Vámonos! Nadie viene. Y ahora vamos. ¡Vámonos! 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 Está bien padre Se llama Infinita Porque nos comentaban que tiene vista al mar Entonces pues no tiene fin Dejera el dicho, la vida en el mar es más sabrosa Y podemos sentirnos cerca del mar 360 Salud Ya seremos gorditos Y cachetoncitos por el mundo Esta alberca está bien bonita Bien chula porque Tiene su mesita Y sus banquitos Igual también tiene su barra Allá miren Y a su saluchita Vamos a conocer el tiki taco Como buenos mexicanos No podemos dejar olvidados Los taquitos Así es que vamos a conocer Que tienen aquí En este apartado del tiki taco Acompáñenos Buenas noches Buenas noches ¿Qué es lo que tenemos por acá? Tacos de Pollito Chorizo y garbanzo Chorizo y garbanzo Uno de pollito Gracias A ver vamos a ponerle un poquito de complemento al de pollito Se ve fresco Vamos a ponerle al taco de pollito Vamos a ponerle Uy Eso es sofisticado ¿Qué es eso? Pues Todos los mexicanos sabemos que no puede faltar su salsita Señor taquito Limoncito tampoco puede faltar un poquito Todo taquito en México Debe a su limoncito y su salsita La salsita un poquito picosa Un poquito picosa Amigos bienvenidos al Sportbar El único restaurante que está abierto 24 horas aquí En Río Santa Fe Y llegó la hora de despedirnos No sin antes comentarles que si consideras venir a Río Santa Fe Es una opción que vale la pena considerar por las siguientes razones Es un hotel completo, familiar, cuenta con actividades durante el día Aquí se llevan a cabo las Río Pari y también aquí está el parque acuático Todo por un precio más accesible que los otros dos ríos Debes saber que el trato es bueno El ambiente es agradable Y su variedad gastronómica fue amplia por la diversidad de restaurantes Y su comida es rica Lo que se te antoje lo encontrarás aquí Por todo esto y más La opción todo incluido vale mucho la pena Ya que solo tendrás que divertirte y disfrutar tu estancia Y nos vemos en el próximo video Adiós aventureros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!